Y hablando del Presidente de la República, hoy estuvo en la Provincia de la Convención. Ya estamos en contacto con el colega Raúl Huecochea desde la UBERRIO, Provincia de la Convención. Raúl, muy buenas tardes. Sabemos de que ya estuvo en la Provincia de la Convención el mandatario de la Nación porque en Cusco fue rápido la visita y se dirigió hacia esa UBERRIO. ¿Qué novedades tenemos sobre la presencia del mandatario de la Nación? Muy buenas tardes, Edgar, a todos los oyentes, tanto en la radio como en la televisión en efecto. Hoy ha sido un día especial para la ciudad de Guillabamba por la presencia del mandatario por la inauguración de este colozo del Colegio Manco II, una construcción imponente cuando este colegio fue declarado como emblemático, uno de los colegios emblemáticos de la Convención junto al 51027-701. Bueno, Colegio Manco II, en realidad ya se cumplió la ceremonia que se denominaba de inauguración hace más de una semana, pero en vista de que no llegó el presidente simplemente fue una ceremonia de entrega de llaves por un representante. Pero hoy había cierta inseguridad desde ayer que se anunció y esta mañana los medios de comunicación ya estaban creando un ambiente especial asegurando la presencia del mandatario en la ciudad de Guillabamba. Bueno, esto ha sido realmente muy rápido y en efecto el mandatario ha llegado ya casi más a la 1 de la tarde. Y la ceremonia pues ha llegado a durar unos cuantos minutos, han hablado el alcalde de la provincia de la Convención, el gobernador regional Edwin Nicota que también estaba, ha estado aquí también el director regional de Educación y luego el presidente de la República. Así se creó mucha expectativa por la presencia del presidente porque como ustedes saben tiene muchos compromisos pendientes con Cusco. algunos medios capitalinos precisamente hoy resaltaban todos los ofrecimientos que han habido, los proyectos que están en medio camino pero que están muy lejos de concorrerse aún. Pero nada de eso se ha tocado, se ha visto con la presencia del presidente, al contrario, él ha tenido la oportunidad de hacer explicaciones, incluso de demandar explicaciones a los 6.000 millones de soles que ha asegurado que ha llegado a la provincia de la Convención como consecuencia del cano, del gas de camisea. Y dijo pues yo pregunto, ¿qué se ha hecho con esos 6.000 millones de soles que han venido a la provincia de la Convención? Bueno, en realidad fue el presidente el que más bien cuestionó aquí. Y luego hizo algunos informes sobre el gasoducto suerteguano que tiene un 35 de avance, pero este proyecto ya no depende del gobierno sino del consorcio que está, el consorcio camisea, cuyo uno de sus socios ha tenido problemas. Y bueno, indicó también de que no se puede hablar o no se puede avanzar el proyecto que está cierto debido ni tampoco de la tercera termoeléctrica, debido a que primero tiene que estar concorriendo el ducto y hacer, bueno, el ramal hacia la provincia de la Convención y cuando ya esté el gasoducto suerteguano y el ramal hacia la provincia de la Convención se estaría hablando pues de la termoeléctrica, como se dice, en la provincia de la Convención y también la planta de traccionamiento de quemaciato. Bueno, ha mencionado incluso de Cusco en algunos otros aspectos como que este gobierno ha invertido 890 millones de soles en la educación en toda la región Cusco por parte pues de la gestión de la presidenta Ganta Humala de manera que como ve, ha sido una buena oportunidad más bien para el presidente que ha intentado mejorar la imagen y bueno, ha sido recibido con agrado, con aplausos, con víctores y creo que ha sido una mañana que podríamos decir dedicada prácticamente a mejorar la imagen del presidente de la Ganta Humala, quien ha estado por espacios de unos 30 minutos a 40 minutos y luego ya emprende el retorno en este momento, debe estar volando con destino a la ciudad de Cusco en helicóptero. Creo que en esa forma puedo sintetizar este primer informe sobre la importante presencia en la ciudad de Quillabamba hoy. Raúl, se hablaba de que iba a anunciar sobre las plantas de fraccionamiento, no hubo tal anuncio, ¿no? No, no haya anuncio, simplemente ha dicho pues primero tiene que culminarse el gasoducto del peruano y una vez que se coline hablaremos de la planta de fraccionamiento, pero el alcalde en su adocución le ha planteado y le ha dicho, usted tiene que iniciar este proyecto de la planta de fraccionamiento antes de irse por lo menos tiene que dejarnos iniciados estos proyectos. Ha hablado también de la mosca de la fruta, Edwin Nicón ha hecho alusión a este proyecto de la mosca de la fruta y le ha pedido al alcalde apoyo para que este proyecto también pueda desarrollar. Son proyectos pues en algunos casos que se están iniciando y en algunos casos que no hay ningún avance pero han sido aprobados en este ejercicio del presidente de Antiguala. De manera que, como digo, nosotros esperábamos más bien que pudiera haber algún cuestionamiento pero ha sido al contrario. El presidente es el que ha venido más bien a cuestionar aquí a la provincia de la convención preguntando por los 6.000 millones de soles que en efecto a los mismos convencianos, a los mismos que llevan niños, los dejes superfactos porque obviamente cuando se habla de ese dinero hay que mostrar las obras. Y si bien es cierto hay obras, no podemos negar que no haya obras. Hay obras, obviamente hay obras, pero de ninguna manera por una cantidad tan, de manera que esos dineros si bien es cierto están en obras, pero una gran cantidad también se han tenido que ir a los bolsillos ajenos y esa es una situación que seguro después de esta presencia va a ser materia de discusión, de comentarios en los medios de comunicación en Quillabamba. Muchísimas gracias por estos alcances. Entonces no hubo novedades porque había expectativa en Cusco sobre el anuncio de la planta de fraccionamiento pero se da para otra vez. Vamos a ver qué pasa porque todavía quedan algunos meses más para que el presidente a ver si nos da la sorpresa Raúl. Ojalá que también me haga caso pues al pedido que le he hecho al alcalde de la provincia solicitando que estos proyectos se cumplan y que por lo menos se inicie antes de que él se vaya. De ser así pues ya estamos atentos. Muchas gracias también a ti Edgar. Muchísimas gracias.